Fabiola Heredia y Gloria Palacios destacan la importancia de las primeras jornadas de reflexión sobre las prácticas en los museos. Se ha desarrollado el 13 de septiembre, coincidentemente con el 16º aniversario de reapertura del Museo de Antropología, las primeras jornadas de reflexión sobre prácticas en los museos. La verdad que ha sido una osadía de la Facultad de Filosofía y Humanidades organizar esta actividad junto con el encuentro de educadores de museos para decir primeras jornadas porque quiere decir que de acá en adelante habrá que sostenerlas. Estas jornadas de reflexión buscan justamente enfocar diferentes aspectos de las prácticas dentro de los museos, dar a conocer en estos tiempos donde justamente desde el ICOM, la entidad que regula a nivel internacional, se propuso trabajar sobre la hiperconectividad y también el programa de museos universitarios propuso trabajar sobre la conexión, así que eso nosotros lo traducimos en la palabra encuentro. Uno podría pensar como que los ejes fundamentales son la variedad de profesiones, hay bibliotecólogos, archivólogos, licenciados en turismo, en arte, y también la gran preocupación que tienen los museos de cómo hacer para llegar a nuevos públicos. Así que es lo que estamos compartiendo en estas jornadas. El Museo Histórico de la Universidad, como dije, es patrimonio mundial y el valor reside en que representa, de algún modo, los 400 años de historia de la universidad. Esa es nuestra mayor responsabilidad, poder transmitir al visitante cómo fue esa historia universitaria. Está posicionado nuestro mensaje fundamentalmente en su origen jesuítico, pero también se presentan las colecciones del museo que están referidas, la mayoría de ellas, a los libros, muy especialmente la colección jesuítica. También el salón de grados es un lugar que lo hace relevante porque es donde se entregaban los títulos y se defendían las tesis y entonces el acervo que guarda el edificio es tan importante como el contenedor mismo por el mensaje que debe transmitir. El Museo de Antropología, que ya tiene su tiempo, que ya está cumpliendo estos 16 años de reapertura, ha buscado fundamentalmente, ha hecho grandes esfuerzos en enlazarse con la comunidad. A partir de las investigaciones que realizan sus investigadores, a partir del área de educación, el trabajo que hacen las educadoras guías en este lugar, fundamentalmente lo que buscamos es conectar con la comunidad. En estos contextos, donde es conocida la situación que está atravesando la educación en nuestro país, una situación de retraimiento por parte, sobre todo, presupuestaria, es donde más apostamos a que el museo pueda identificarse con la sociedad. Así que eso es lo que estamos buscando. La necesidad de continuo presupuesto, el hecho de saber que a veces situaciones complicadas como las que vivió Brasil, a partir de la toma de decisiones políticas, es una de las grandes preocupaciones que tenemos en el museo, porque es muy importante poder preservar esa memoria que hace a la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, sería interesante que políticamente se conserve el apoyo, no solo al Museo Histórico de la Universidad, sino a los 18 museos que componen el acervo histórico y la memoria de nuestra institución.